Pantalón como el que está en el maniquí, estos diseños que vienen con sus detalles de bolsita de cargo Vean estos diseños, están padrísimos También te van a presentar vestido, estos modelitos que son tela tipo suéter o la famosa tela de punto Así si lo quieres más cortito y así si lo quieres largo Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Mount Outlet Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes Recuerden, ellos les manejan todo lo que es ropa deportiva, ropa de novedad y muchos diseños que están en tendencia Estamos ubicados en la calle de Miguel Alemán número 10 en el local 11D Es la dirección de en medio, les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse Y en caso de que quieran realizar la compra, vengan o hablen por teléfono Se dice Outlet porque tienen bastantes diseños, muy muy bonitos y el precio está súper excelente Nos encontramos en la calle de Miguel Alemán, recuerden Para mayor referencia podemos bajarnos en la estación del Metrobús Teatro del Pueblo O podemos llegar por Zócalo, de aquí son como 5 minutitos para llegar al Zócalo Esta callecita es la calle de Leona Vicario y la calle contraria es la calle de Manuel Doblado También podemos bajarnos por la estación del Metrobús, este Mixcalco Y al finalizar lo que es la calle vamos a encontrar la calle de Circunvalación Para los que vienen de Tepito o para los que vienen de Sonora de la Merced Nos recibe todo lo que están en los maniquís Ellos les van a presentar bastante variedad Prenda como es blusa, blusa juvenil, blusa para dama, pantalón, falda, shorts y bastante prenda sports De este lado tenemos todo lo sport, vean estos diseños Es pants, pants completo, pants con pantalón y les presentan conjunto en shorts Y si se dan cuenta los precios están excelentes También cuando uno entra nos van a recibir los maniquís con el pantalón de mezclilla Porque ellos les presentan toda una sección en mezclilla Vean estos diseños están padrísimos Y también van a presentarles lo que es pantalón Estos modelos que ahorita están súper en tendencia Que viene con sus bolsitas de cargo Y la terminación del pantalón viene con ajustador para que la pueda subir y bajar La parte de la cintura viene con resorte y también ajustados Está bastante, bastante bien Nos recibe lo que es el rack En el rack vamos a encontrar short con un precio de 100 pesos Short de mezclilla Tallas de la 34 Que sería, creo que es de la 11 a la 15 Tenemos talla 15 en short Y de este lado tenemos las tallas más pequeñas Que sería de la 7 a la 15 Muchos diseños con un precio de 100 pesos Modelitos que vienen con destrucción La parte de la cintura con elástico Vas a encontrar diferentes tonos en azules Como es el medio, el azul fuerte y el azul claro Con aplicación Ahorita estos modelos ya están saliendo de moda Y te están presentando el precio de 100 pesos Recuerda que lo que está en el rack de puertas No significa que esté lastimado o dañado Sino que se está terminando la temporada Entonces el short prácticamente se usa todo el año Así es que hay que aprovecharlo Porque ya ahorita está en 100 pesos Te presentan también lo que es el pantalón de mezclilla Muchos modelos y diseños también de la talla 7 a la 15 Con un precio de 138 pesos Si te lo llevas por paquetes Y si te lo llevas por mayoría o que son 3 piezas Te queda en 148 pesos Modelitos con aplicación Viene con sus 3 botones Vas a encontrar en la parte de atrás Las bolsitas Tipo vaquero Y son bastantes modelos De los que viene el famoso skin O te van a presentar también modelos Que viene con la terminación del pantalón amplia O sea, vas a encontrar bastante variedad Colores azul, azul fuerte, azul medio En color negro Vas a encontrar todavía en un grisecito como jaspeado Azul jaspeado Vean estos modelos Viene con la terminación como si fuera campana Y viene con todo lo que es la aplicación en perlita Este diseño por ejemplo Es talla 9 Está excelente Modelos también Con la terminación del pantalón amplia Vas a encontrar de todos los modelos La bolsita también es una bolsita grande Con un precio de 138 pesos Recuerden, mayoreos Y pueden hacer combinaciones En color negro Todo lo que es el contorno Lo vas a encontrar con perlita Y otros diseños Que el pantalón la terminación Viene con abertura Bastante variedad también en pantalón de mezclilla En esta pared Vamos a encontrar también Lo que son playeras Bastante blusita Muchos modelos Blusa tipo top Playeritas Y en la parte de atrás Te vamos a presentar La playera larga Para todos los gustos Por ejemplo Blusita Esta telita es tela de punto Tipo suéter Cuello circular Y sin manga Con un precio de 88 Mayoreo Y por docena Te queda en 78% En 68% Y en la parte de atrás Encuentras la gama de colores Solo que ahorita Como ya es tarde Pues algunos han acabado Pero nos comentan Que los paquetitos Vienen variados En colores Otro diseño Otro diseño También en blusita Tipo top También tela de punto 88% Mayoreo Por docena 75% Y por 160% Diseños con manga Corta El que está en el maniquí Es este modelo Y te presentan Colores Verde Azul Morado Y el que está en el maniquí Que es negro 98% Mayoreo Por docena 88% Te queda en 78% Muchos modelos Y diseños En blusita Y otro diseño También en blusa Tipo suéter 88% Mayoreo 78% Por docena Y por ciento Te queda en 68 pesos En la parte de arriba Te presentan también blusa Blusita ajustada Tipo top También Mayoreo 88% Playerita corta Con un precio De 118% Mayoreo Y otro modelo También En playerita Sin manga 108% Mayoreo De este lado Te van a presentar Lo que es el pantalón De mezclilla Vean estas hermosuras Tipo Animal Print Ok La tela es de mezclilla Ya nada más Viene con su estampado Cierre Botón Bolsas grandes Y en la parte De atrás Encuentras La bolsita Tipo vaquero Y obviamente La terminación Del pantalón Es súper amplia Se ven bonitos Los diseños 248 Mayoreo Por docena 220% Y por ciento 2034 Y tallas Vamos a ver Las tallas Si viene por chica Mediana y grande O si viene De la 7 A la 15 Todo viene por talla Es talla chica Mediana y grande Está excelente En la parte de arriba Te van a presentar Aún así Lo que es la playera larga Modelos y diseños amplios Que te llegan Abajo de la cadera 138 Mayoreo Por docena Te quedan 115 Emoticones Hoy viene con su impresión En real Sí Este tipo de diseño No se cae Por más de que lo metes A la lavadora Colores Morado Negro Beige Blanco Rojo 90 Por ejemplo La blanca Con un precio De 98 Por mayoreo Por docena Te quedan 88 Y estos modelitos 138 Y 148 Mayoreo Y las medidas De la blusita Vienen como Chica Mediana Y grande Más diseños En pantalón De mezclilla Terminación amplia Que ahorita está mucho en tendencia La mezclilla Es stretch Y es muy suavecita Viene con su bolsa Súper amplia La parte de la cintura Con elástico Y este diseño Hoy viene sin bolsitas En la parte de atrás Color En el paquetito Azul Negro Y uno como Jaspeado 218 Mayoreo Por docena 200 Y por ciento Te quedan 218 Cada uno Pantalón Como el que está En el maniquí Estos diseños Que vienen con sus detalles De bolsita de cargo Que este año Estuvo súper en tendencia La bolsa de cargo Y vean este diseño Viene con abertura Y viene con el ajustador Para que lo puedas Subir o bajar Como lo necesites La parte de la cintura También con ajustador Y bolsitas Súper grandes Mayoreo 155 Y por docena 140 Igual Color Vino Y color negro Otro diseño También Que es el que también Está en el maniquí Viene Cierre No El botón Solo es de diseño Viene con elástico Viene sus bolsitas Que esas sí son reales Y son grandes Viene la bolsita De cargo Y el pantalón También viene con ajustador En la terminación De este diseño Todavía van a encontrar Colores Como es el verde Rosa fuchsia Gris Y otro tono de verde 155 Mayoreo Y por docena Te quedan 140 Otro diseño También en pantalón De cargo Vean Este viene plisadito En la parte De la pierna Viene con bolsa Grande Ajustador En la parte De la cintura Y también La terminación Del pantalón Es con ajustador Los colores También están bonitos Gris Azul marino Un gris Obscuro Verde Y en color rosa 155 Mayoreo Y por docena Te queda en 140 Bastante variedad En pantalón Otro diseño Igual Este modelo Viene por ajustador Este sí viene Chico, mediano Y grande Igual Bolsita de cargo La terminación Del pantalón Es amplia Igual con ajustador Y Bolsas Grandísimas Yo siento que los celulares Aquí sí caben El monedero Está perfecto Y no se cae 188 Mayoreo Por docena Te quedan 175 Tallas chica Mediana Y grande Y un pantalón Uy Esta es tela De vestir Está hermoso Como las famosas Idol Y así mero Viene con cierre Botón Bolsitas grandes En la parte De enfrente Viene con pincita Obviamente Para que te quede Ajustado en la cintura Y viene con su detalle Para que puedas Hacer el moñito Está bonito El diseño 178 Mayoreo Por docena 165 Y encuentras Tres tonos Dos gris Y un café Claro Otro diseño En pantalón De vestir Vean Un lindo Blazer Y queda hermoso Tallas XL Son tallas Grandes 198 Por mayoreo Y por docena 185 Y me acaban De corregir Precios mayoreos Ya los puedes llevar Desde dos piezas Colores negro Verde Rosa Fuchsia Gris Oxford Y en blanco La telita Es una telita Gruesa Es una tela De calidad Gruesa XL Pantalón De mezclilla Vean este diseño Con destrucción Se ve padrísimo La terminación Del pantalón También es amplia Viene con sus detalles De cierre Abajo Para que lo puedas Cerrar Si quieres Que esté cerradito Y vean en la fotografía Como luce el pantalón Se ve padrísimo Igual la bolsa Súper grandísima Cierre botón En rosa Se ve hermoso Vean la fotografía Como se ve en rosa Se ve padrísimo En rosa Es pantalón De mezclilla 388 Mayor Y por docena Te quedan 360 Increíble Otro diseño También Pantalón De mezclilla En tonos Rosa Azul Blanco Y verde En la parte De atrás 238 Por docena Que te quedan 215 Y en la parte De arriba También Te van a presentar Todo lo que es La blusita Que son Tipo top Son blusitas Que te quedan Ajustaditas Hay modelos Sin manga Este Hay modelitos Con manga Por ejemplo Sin manga 68 Mayor Y por docena Te quedan 60 Este diseño Que es un poquito Más delgada La tela 38 Mayor Por docena 33 Y modelos Con manga Corta Este diseño Por ejemplo La licra Es una licra Gruesa Te queda como Topsito Pero ajusta Bastante bien 68 Mayor Y por docena Te quedan En 60 Diseños También en blusa Manga corta Viene con el cuello Alto La telita Es brillosa Es tela De punto Es tela Tipo suéter Muy suavecita Y pesada Mayor 85 Y por docena Te quedan 78 De este mismo Diseño Y tipo de tela Te presentan Sin manga 75 Mayor 68 Por docena Y en la parte De arriba Otro diseño También en tela De punto 68 Mayor Y por docena 63 Faldita La faldita Que vimos En el maniquí Super sport Viene shortcito En la parte De abajo Para estar Protegidas La tela Es una tela Gruesa Está bonita La falda 188 Mayor Por docena 165 165 Y por 100 140 Blanco Café Negro Y color Rosa Se ve bonita Para este tipo Porrista De este lado Más diseños En blusita Esta telita Es una telita Delgada Son blusitas Que te quedan Super amplias Con un precio De mayor 128 Y por docena Te quedan 105 Muchísima variedad También También de este lado Te presentan Otro diseño En faldita También es falda Short Pero está bien Ajustadita Recta Bolsitas De cargo Mayor 128 Por docena Te quedan 110 Más diseños En blusa De este lado Blusita Tela de punto La famosa tela Tipo suéter Viene cruzada 88 Mayor 78 Por docena Y por 168 Hay muchos Modelos Y diseños Para que ustedes Se animen Y vengan A checar Todo lo que Les ofrecen De este lado Tenemos todo Lo que es El short Recuerden El short Ya está en oferta Con un precio De 100 pesos Y te presentan Modelos Y diseños Hermosos Ajá Este que viene Falda Short 128 Por docena Te quedan 120 Modelos Que vienen Con detalles De la agujeta Para que lo puedas Ajustar Lo puedas cerrar Como lo necesitas Y los modelos Tradicionales Short Ahorita Con un precio De 100 pesos Y te van A presentar También en la parte De abajo Pantalón Pantalón Con aplicación 198 Mayoreo Por docena Te quedan 185 Y vas a encontrar Colores Y diseños Variados En color negro Azul medio Y azul fuerte Y otra Y otro diseño Y otro diseño También Que son Las famosas Faldas Es una faldita De mezclilla Con un precio De 98 Viene con su bolsita De cargo Bolsitas En la parte De enfrente Y bolsitas Nada más Enfrente Están hermosas Azul Negro Es un azul fuerte Y un azul Claro Muchísima variedad Vean este diseño También Viene tejidito La textura Y la tela Está preciosa Pesa Está bonito El diseño Con un precio De 128 Mayoreo Y por docena Te quedan 120 Y por ejemplo Lo vas a encontrar En blanco Y lo encuentras En color negro Muchos diseños También recuerda Que te van a presentar Un rack de ofertas En el rack de ofertas Vas a encontrar Ofertas Bastantes Así Perfectas Por ejemplo 48 pesos Con el precio De 48 Vas a encontrar Blusitas Vas a encontrar Diseños De Mayón Blusa corta Pantalón Así es que Ustedes pueden Venir y seleccionar Hay Desde 48 38 98 28 78 Para que ustedes Puedan seleccionar Recuerden El hecho De que Este En el rack De ofertas No significa Que sean Prendas Lastimadas Por ejemplo Tenemos este modelo Quedó A lo mejor Solo una sola Médida Pero Los colores Ya nada más Quedan en rojo Y en rosa Y en azul Ustedes pueden Venir y seleccionar Mayones Con un precio De 35 Mayoreo Por paquete Te quedan En 28 Son estos diseños Que parecen Pantalón de mezclilla Pero están Súper cómodos Y Viene el paquetito Surtido en colores Diseños Con un precio De 28 pesos Perfecto Para ir a correr Unitalla Y Los colores Están hermosos Verde Morado Rosa Fuchsia Azul Marino Y gris En el paquetito Te presentan También otros Modelos En mayón Que son Estos diseños Me gusta mucho La calidad De la tela Porque es Una licra Gruesa No es una licra Que se transparente La parte de arriba Si te das cuenta Bien está Como tipo red Y Permite que Que nuestro Este Que nuestro estomago Pues obviamente Queda un poquito Más Este Reforzado Y luego ya la parte De abajo Termina todo lo que es La malla Y es una malla Gruesa Muchísima variedad Aquí en el rack De ofertas También en el rack De ofertas Se van a presentar Playera Y comentábamos El otro día Con un precio De 18 pesos Muchos colores Son estas playeritas Que normalmente usamos Con un saquito Con un suetercito Y son largas Porque luego Normalmente te presentan Las cortas Pues también Estos modelos Son largos Son diseños Que te llegan Abajo de la cintura Y colores Muchísima variedad De colores Blanco Negro Amarillo Neón Azul Vino Verde Naranja Verde limón Azul marino Gris Con un precio De 18 pesos Y el paquetito Viene totalmente Surtido Tenemos de este lado Todo lo que es El conjunto Y ropa Sport Por ejemplo Te van a presentar Short Vean este diseño Que viene con las jaretas Es una licra Puedes dejar largo Lo que es el pantaloncito O el shortcito O lo puedes Puedes jalar la jareta Para que alce Y se vea un poquito Más la pierna Con un precio De mayoreo 48 por docena 43 Así Si lo quieres Más cortito Y así Si lo quieres largo Se ve la diferencia De la marca Jera 48 mayoreo Por docena Te queda en 43 Y viene surtido En colores Mayón También con un precio De 98 pesos Mayoreo Viene con la fajita La fajita es gruesa O sea Alcanza a ajustar Bastante bien Viene con su levantapompis Y La tela La tela es una licra Gruesa Y el paquete Viene surtido En colores Otro diseño También Oye Este Degradados Está padrísimo 98 mayoreo Por docena Te queda en 90 Modelos También con levantapompas Viene tipo Marmoleado 88 mayoreo Y por docena Te queda en 80 Y vas a encontrar También shortcito Short corto Ok Talla chica Mediana Grande También viene Con lo que es La levantapompis Con un precio De 58 Por docena Y mayoreo Te queda en 65 La licra Es una licra Muy gruesa Y viene Bastante variedad De colores De la marca Shure Variedad En colores Tallas Hay modelos Que vienen como Unitalla Y hay modelos Que te presentan Chico, mediana Y grande Ya sería cuestión De que al momento De venir Cheques las etiquetitas Por ejemplo Todo esto es Unitalla Unitalla La licra Es una licra Gruesa Con un precio De mayoreo 65 Y por docena Te queda en 58 Más diseños Tenemos conjunto Viene la blusita Tipoto Sin manga Cuello circular Y viene El mayón Corto 88 Menudeo 88 Mayoreo Y por docena Te queda el 75 Y recuerda Que tus mayoreos Son a partir De dos piezas También te van a presentar Diseños con copa Viene el top La copa De la marca Lala Con un precio De mayoreo 75 Y por docena 65 Me gusta la licra Porque es gruesa Y colores En el paquetito Encuentras colores Recuerda Te puedes llevar Desde dos prendas Puedes seleccionar Los colores Que más te gusten O puedes llevarte Los paquetes Por docena Diseños también En blusita Tipo top Con un precio De mayoreo 38 Por docena 35 Diseños tipo top Que vienen con cierre 58 Mayoreo Y por docena 48 O modelos De la marca Bomi Que también es una De las marcas Conocidas 38 Mayoreo Y por docena Te quedan En 33 En la parte De arriba Te presentan También bastante Variedad En top Por ejemplo Top Top Con copa Viene de licra Mayoreo 38 Por docena 28 Te van a presentar Más modelitos En blusa Blusita de licra Hay unas blusitas Que llegan A la cintura Y hay otros modelos Que llegan A este Arriba De la cintura 88 Mayoreo Y por docena Te queda En 80 De este lado Tenemos El conjunto Que nos recibió Que es La sudadera Y el short Vean el short Es un short Largo La parte De la cintura La encuentras Con resorte Y la sudadera Es una sudadera De tela Gruesa Cuello Circular Mayoreo 115 Y por docena Te queda 98 El del mandiquí Creo que es De color azul Rosa Blanco Y negro Tres tonos Diferentes Muchísima variedad Tenemos De este lado Otro diseño También en conjunto El top Viene con copa Y viene todo Lo que es El mayor 158 Mayoreo Y por docena Te quedan 155 La parte de atrás Viene cruzadita Y son Unitalla O te presentan Este diseño Que viene En la licra Completa Nos permite Ajustar La parte Del estómago Y estar Un poquito Más cómodas Que no se esté Bajando Subiendo Subiendo Con un precio De 105 Mayoreo Y por docena Te queda En 95 Blusitas Vean estos diseños En blusa Viene plisada Mayoreo 198 Por docena Te quedan En 280 Y la parte De atrás Viene con licra Obviamente Para que pueda Ajustar Bastante bien Muchísima variedad Otro conjunto Tela de punto Cuello circular Manga corta La blusita Pues obviamente Es una blusita Corta Y la parte Del short Es amplia Viene con Ajustador También para que Te quede bien Ajustadito Y los colores Negro Rojo Azul Y rosa 118 Mayoreo Y 100 pesos Si te lo llevas Por docena Otro diseño También en conjunto De la marca Bella Está precioso Viene el top Y viene Lo que es la faldita La faldita Viene pura faldita Pura faldita Con un precio De 38 Mayoreo Por docena Te quedan 35 Son 3 colores Gris Negro Y rosa Filsha Blusita También con aplicación Es una blusita Que te llega Abajo de la cintura Cuello circular Manga corta Mayoreo 88 Por docena Te quedan 78 También te van a presentar La blusa De punto Que llega A la cintura Cuello circular Manga corta Unitaya Mayoreo 98 Por docena Te quedan En 90 Colores Bastante variedad En colores En el paquetito Muchos diseños Vestido También Vestidito Que viene Para quedar Ajustadito Con un precio De 118 Mayoreo Por docena Te quedan 100 pesos Variedad En colores Rosa Lila Blanco Y negro Otro diseño En licra También Mayoreo 78 Precio Fijo Blusita También 98 Precio Fijo Y la chamarra Rompe Y la chamarra Rompevientos Estos diseños Que aunque llueva No se mojan Con un precio De 98 Mayoreo Y por docena Te queda En 90 También Te van a presentar Vestido Estos modelitos Que son Tela 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 De punto Es un Vestido Que te llega Arriba De la rodilla Colores Negro Y rosa Verde También Morado Lila En la parte De atrás Con un precio De 90 Precio Fijo Y también Te van a presentar Body De licra Mayoreo 68 Y por docena Te queda En 60 Ahorita Por el momento Dos colores Rosa Y lila Y tallas Separadas Chica Mediana Y grande Body Y vean Viene con Briguitos Con un precio De 65 Precio Fijo Dorado Y color Verde Y ya de este lado Te van a presentar Estos modelitos En blusa Que ya son amplios Son Diseños Que nos llegan Abajo de la cadera Viene con la manga Larga Y ahorita Para las temporadas Donde en la tarde Hace bastante frío Estos modelitos Están excelentes Con un precio De 98 Mayoreo Por docena En 88 Pesos Diseños De flores Diseños De paisajes Diseños De animalitos De gatitos Por ejemplo 98 Mayoreo Y por docena En 88 Pesos Cada uno Y recuerda Que se empieza A venir ya La temporada Donde va a empezar A llegar Todo el suéter Pues ahorita Te están presentando Las promociones Que ya van de salida Por ejemplo Tenemos suéter navideño Con un precio De 98 Pesos Obviamente Son diseños Que ya van saliendo Porque van a llegar Ya los modelitos Nuevos Así es que Muchísima variedad Te están presentando Aquí en Maún Me gusta mucho Porque es para todos Los gustos Ropa tipo sport Para jovencitas También ropa tipo sport Para gente clásica Los adultos Que normalmente buscamos Las prendas Un poquito abajo De la cintura Pues todo Para todos los gustos Todos los diseños Y ya por último En la parte de frente Te van a presentar Las blusitas de mezclilla Para que puedas Hacer combinaciones Con el pantalón Tenemos estos diseños Con un precio De 118 mayoreo 100 Cada uno Si te lo llevas Por docena Manga corta Y otro diseño Que viene sin manga Con un precio De mayoreo 98 Y por docena 90 pesos Blusita con holand Mayoreo 120 Por docena Te quedan 110 Y de este lado Te van a presentar Bastante variedad De top Muchos modelos Y muchos diseños Y de todos los tamaños Tenemos top sencillo 38 Mayoreo Por docena 33 Y vean la gama De colores Diseños Con un precio De 45 38 55 Este modelito Que viene Con su detalle En una de las mangas Blusita corta Con la aplicación 48 Mayoreo Y diseños Con tela brillante Con un precio De 48 Playeras También con aplicación En la parte de arriba 48 55 Y modelos En top Ya con precio Fijo Con un precio De 48 Y en exhibición Te presentan Todos los mayones Marmoleados Para que veas Viene con su levantapompas Y en la parte de arriba Viene la fajita Para que Estemos un poquito Más ajustadas 88 Mayoreo Por docena En 80 Este diseño 98 Mayoreo 90 Por docena Y el corto Con un precio De 65 Mayoreo Y por docena Te queda En 58 Así es que Los invitamos Para que ustedes Vengan Porque si les están Ofreciendo Bastante variedad Lo que me gusta De la tienda Es que es Muchísima ropa Sport Y los modelos Pues obviamente Son de los más actuales Lo que está en tendencia Es lo que te están Presentando Y sobre todo Los precios Para todas las personitas Que quieren emprender Un negocio Llevar por paquetes Completos La verdad Les funciona bastante En los paquetes Vienen surtidos Los colores Y son prendas Que se buscan Bastante Para el uso Diario Así es que Una muy buena Opción Para poder Emprender Un negocio Y son prendas Que se van a vender Durante todo El año Nos comenta Que los horarios De la tienda Son de 9 y media A 6 de la tarde De lunes a sábado También abren Los domingos Disminuyendo una hora Que sería de 10 A 4 y media Formas de pago En efectivo Tarjeta transferencia Cualquiera de las Tres opciones Está perfecta Y recuerda Que salida La mercancía Como tal Ya no hay cambios En todo lo que es Prenda De que toca La piel No hay cambios Como son Los top Como son Las blusitas Ajustadas Todos esos diseños No hay cambios Pero en caso De que algún modelo Como es un pantalón Venga con defecto De fábrica Si te pueden realizar El cambio Recuerda que Al momento de pagar Podemos verificar Todo el producto Que vengan bien Las costuras Que sea el modelo Sea el diseño Este Que sea la medida exacta Para que posteriormente No haya problemas Así es que Tenemos que venir Checar muy bien Los diseños Y los colores Que vayamos A necesitar Envíos Si realizan envíos A toda la república Por la paquetería Que ustedes Quiera Les dejamos Lo que es el número De teléfono Para que se puedan Comunicar Poder hacer la compra Y poder hacer el envío Recuerden que Para los envíos La guía La paga el cliente Y esta va a depender De lo que es el peso Y el volumen Y es adicional A la compra El número de teléfono Es el que se encuentra En la parte de en medio Sucursal Miguel Alemán A Alemán Miguel Alemán Número 10 En local 11D Este es el número De teléfono Para que ustedes Puedan comunicarse Hacer la compra O mejor Venir directo a tienda Para que ustedes Vean los colores De los paquetes Vean la prenda La chequen La verifiquen Toda de inicio a fin Y puedan emprender Su negocio Los dejamos Con todo este contenido También los invitamos A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Nos regalen sus comentarios Y nos vemos En nuestro próximo videito Bye